empezó empezó la cosa empezamos ya empezamos ya con nuestro jardinita todo eso tú quieres agarrar algo ay dios mío el nene con su varita amigos la que vamos a ver hoy es una vida de pescar como estamos en una pila de juguetes jaja jaja burro es para los niños oye tenemos más para aquí que no sé cosa tenemos que coger algo liado eh nene no veo no puedes ver hola no 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo que improvisarla. Ahora si la mano. Ah, pero no puede hacerse en ese rumbo la mano. Ah, pero no puede hacerse en ese rumbo. Ah, pero no puede hacerse en ese rumbo. Ah, dale. Aguanta la duro. Ahí, dale. Dale, dale para arriba. Dale. Dale. Bueno, regresamos fracasados. 05 fue el único que más o menos cogió aquí. 05 es el que más contento está. El que está filmando es el que va a parar. El que está filmando es el que menos pescado. Hoy no cogí nada. Ni un pescadito se me pegó. No. El nene. No. 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 Nos llevamos el niño del agua. Está recogiendo. Estamos recogiendo. Vamos a la nevera con los pasos. Estamos recogiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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